¡Hola, hola! Queremos mandar un saludo a todas las mamás de Wasab, a nanapita, nananena, tia Chayito, tia Mirna, tia Ana, tia Lucy, a todas, tia Chayo, a todas, a todas, a todas. Un besote para todas las mamás de Wasab, Sinaloa, desde Phoenix, Arizona, con mi hermosa Angélica. Besos, Dile. Bye. Y a bit. Me gustó más el otro.